Mansebo Custodio afirma que los moradores de la Saona, el Fundo y el Maní atraviesan la situación económica más difícil de toda su vida, por lo que asegura pasan hambre y vicisitudes. Refiere que por esta parte alta solo se ve la mano de la inflación y la crueldad del gobierno. Nosotros en la masa pobre no estamos recibiendo nada en este gobierno. En este gobierno lo que tenemos es hambre y miseria en este país. Los barrios pobres como la Saona, el Maní, el barrio del padre de la Saona, por ahí lo que hay en la ceniza, las pobres mujeres no hayan nada que darle a sus hijos porque lo que hay es una miseria de hambre y todos los días los costos cada día más para arriba, dejar el paseo para abajo es para arriba. Es miseria, es diario la calle, yo trabajo en esa bicicleta de canato vendiendo cebolla y tomate en la calle y es hasta las madres de familia, es diciéndome, no tengo para comprarte un paquete de cebolla, mejor tengo yo que darle 50 pesos para que haga una sopita para los niños porque no hay recursos, no hay trabajo ni hay nada. En lo que respecta al plan social de la presidencia, dijo que eso no existe, ya que la ayuda y suministro de alimentos a los pobres de su zona hace mucho tiempo que desapareció. En el plan social de la presidencia no ha llegado una funda de comida ni al Maní, ni a la Saona, ni al funda de ningún barrio, ninguna funda de comida le han dado al barrio pobre de la Saona y al Maní, nada han dado.